Son muchos los pretextos por los que el recuerdo se ancla en estas gotas de invierno e inundan los canales mentales y esparcen abiertamente su esencia pretextos que nacieron y no tienen nombre, ni dueño, ni cabeza, ni pies abstracta forma de existencia, pervivencia, remanente y escollo para la desgracia a veces para el pensamiento e incluso para el deseo tu retrato se hace en mí como bandadas de pájaros huyendo del fuego, la lluvia o el hombre como flechan llamas que causa llamaradas e incendios peremnes como si fueras la artista de miles de conflagraciones cuyo pincel resultó ser tu cuerpo aquella masa curva y perfecta, cauta e inquieta cuyo fin suele medirse en las manos o en los labios o en la piel al menos imagino tu mitad sobre mi otra mitad, sobre mi escondrijo ya guardo en mi cueva siendo alarde de paciencia y virtud capturando cada gota de tu perfume entre mis dedos, mis ojos, mis muslos y en cada una de mis pliegues cuando no te imagino te invento y termina siendo obra maestra aunque inmediatamente se borra y retorno a la labor de construirte estaré infinitamente plausible, excitante y cíclica de lo contrario es tu voz el cincel que da forma a mi sonrisa que con cada punzada y golpe castigas el ímpetu y doblegas mi honor, mi orgullo y mi fe y si no me elaboras lo hacemos a la par de nuestros dobleces como papeles, como pergaminos, como lienzos en blanco y terminamos en forma arrugada, compresa por las manos y hecha de nudos mentales te anclas siempre a mi ribera de río amarillo rebotando desde el sol aunque oculto tienes destellos breves puestos en tu sonrisa bajas anclas, comandas a tu tripulación y tus velas descienden al igual que tu cuerpo pisas la arena, retozas con aliento fuerte y emprendes huida inmediata hacia mi corres, mojas la mar, traes en tus puños energía airada, desgarrada e impetuosa empiezas a volar y cabalgas desde el aire y te elevas y alcanzas las estrellas y te vuelves vicio de mi mirada eres astro y magia, lluvia, dulzura, estridencia, fulgor te conviertes en los cristales de mi palacio y mi devoción se torna color de tus ojos y no hago más que caer en el inmenso vacío de tu mirada y lo convierto en mi morada en mi refugio en mi sueño en mi anhelo en mi desdén de tu mirada en mi morada